SMDLI, escucha lo que dicen, ok, guaje, ¿qué dicen? Dicen que lo difícil es el empezar a puto atrapero de mierda Te valía más ponerte a rezar, eres un comercial, te voy a retar Mis rimas pesarán tanto que tú no las vas a poder sujetar No te queda más remedio que empezar a respetar Seguís tocando los huevos que vuestras bocas pensamos reventar Estás abobao, te voy a estafar, en otra cosa igual no tanto Pero sé que por el culo bien se da Siempre junto con mis hermanos intentando buscar ese bienestar El camino no es fácil, no tenemos la adecuada libertad Me cago en el puto trono y como siempre en la puta sociedad Que cumbramos como perros por un sueldo que roza la precariedad A políticos ladrones habría que deportar En este país de derechas de poco sirvió votar Estamos hasta los huevos, estoy seguro que esto un día va a explotar Comprueba que no mentimos en lo que solemos contar Soy maestro de la hierba, el gran hijo de puta que va a hacer flotar Con mi buena marihuana a otro mundo te puedo yo transportar ¿Y qué tientas molestar? Al rap quieres insultar Pues si vienes a jodernos tus misiones vas a tener que abortar Dicen que lo sencillo es volver a perder Como la izquierda en nuestro país, como pudisteis ver Y para colmo nacen traperos que al rap quieren joder Mejor estaros callados si vosotros sois lo mismo que lo comercial de ayer Y luego van diciendo que mandan rollo canciller Que el hijo va a perecer, ese es vuestro querer Aunque querer no es poder, como conquistar los labios de mujer Pero tenía más de quince y poco pudisteis hacer Van de diablos Lucifer y en el fuego van a arder Seguían trastis tropezando como no vais a caer Qué pena me dais joder, es como no valer Para camarero y encima ir de sommelier Somos la puesta de sol de tu atardecer Somos esa mala hierba que no cesa de crecer Pero de malos nada lo empezáis a comprender Demostrando en el micrófono lo que hay que tener Mostrando autoestima en la rima y no temer Ofrecer buenos versos para el toyaco ofender Que se van a retorcer, que te vas a defender Si te estamos petando el culo y ya es casi sin querer Dicen que vuestros cimientos haremos temblar Dicen que nuestro verso produce intenso placer Dicen que contra nosotros no se puede vencer Que no se puede ganar Lo único que puedes hacer ahora mismo es escuchar Dicen que vuestra mente es muy inferior Dicen que nuestro estilo debería persistir Dicen que el vuestro enterrado se tendría que pudrir Y notas un gran temor Tras escuchas rimas que te hacen sentir un perdedor Dicen que lo fácil es guardar rencor Pues si vienes quiero como ofrezca sudor y no amor Que lo único que vuela al respirar sea tu olor Que mis ojos infrarrojos el único color Que puedan verse a tu calor Aunque no quiero ser tu pintor Ni siquiera tu escritor Que de musa se cansó mi corazón emprendedor Que no quiere más dolor Que luego pa' curarlos demasiado chocolate Y no precisamente del valor Pero ya no hay penas dentro de este rimador No es que como un gran señor conservante era su honor Lanzamos humo al cielo como el escape de un tractor Aunque en el parque llegamos a ser un barco de vapor Y no sabes si venimos a vapor o a estribor Solo quisiste triunfar te dio igual ser un traidor Viniste pa' hablar mierda como un sermoneador Y encima para entenderte necesito un traductor Pero no se acaba aquí semejante horror Y es que tus temas son más pesos que el martillo de Thor Escucha esta mierda que está claro que es mejor Tú eliges con qué te la comes con cuchara o tenedor Dicen que lo complicado es el convivir No puedo morir ahogado si mis rimas hacia arriba me hacen fluir Con esto voy sobrao me voy a lucir Te cuento lo que pensamos así que suelta lo que tengas que decir No me queda más remedio que decidir y reprimir Lo que fumamos en este pueblo con llamas lo solemos fundir Ahora estás cagao quieres debatir Ahora que estamos a gusto a otro estilo ya nunca nos verás ir Somos de un barrio es minero muchas cosas habría para exigir Odias el puto trapero que nos dice que el rap bueno va a morir Siempre escaso de dinero y ni de coña nada nos verás pedir Nena tú muéveme el pandero que a la cumbre yo te voy a hacer subir Aunque debo de advertir que disfrutarás un rato pero luego hacia tu casa chica debes de partir Y es que no quiero sufrir ni mucho menos herir Me he dado cuenta que al micro es al único que firmemente me debo unir No nos gusta la violencia por eso vamos a partir Tus esquemas en diez cachos tras nuestras rimas oír No quiero lanzar amenazas pero debo de advertir Que os reventamos el culo al rapear y competir Dicen que vuestros cimientos haremos temblar Dicen que nuestro verso produce intenso placer Dicen que contra nosotros no se puede vencer Que no se puede ganar Lo único que puedes hacer ahora mismo es escuchar Dicen que vuestra mente es muy inferior Dicen que nuestro estilo debería persistir Dicen que el vuestro enterrado se tendría que pudir Y notas un gran temor Las escuchas rimas que te hacen sentir un perdedor Si, maniáticos de lo imperfecto Es la camocha Nos da igual esas cosas que dicen Nos la suda lo que dicen Que no, 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 no